Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Shadow Warrior, vamos a continuar con esta campaña Y bueno, voy a comenzar desde aquí porque, no sé si se recuerdan en el último episodio, pues si se está poniendo bien loco y van a seguir los monos verdes explosivos Continúan los pinches monos verdes esos, ay como me chocan wey, son los, bueno no, no son los que más me chocan pero, son un poco difíciles de matar wey Ah neta, son difíciles de matar No tenemos muchas balas, yo digo, ya estamos recuperando, ya vamos a hacer como que un nivel medio bajo de decir, bueno ya, por lo menos ya estamos Teniendo más balas, vamos a comenzar banda Ah no mames, ah no mames No se para allá cabrón Espérate hija de tu chico, miren, 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 miren Ah son niños ustedes, miren las bolas Bolas No hombre, no, 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 no wey, no Como los voy a matar wey Es que... Es que... Ah, como, como me jaló, esta loco Vale verga wey, estoy muy cerca, no mames ¿Un condor? No vale, viene wey, no mames, un condor Uy Bueno, yo seguro no se ni por qué Ah no, no se ha muerto Más bien, eh... Se le cayó un rancho wey Ah... Fuck you Ahí está, ya Hombre, que hace daño en chulo esta tarde ¿Ven? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo el...? Ah... Ahí está Ok ¡Busto! ¡Oh! Le di en la cabeza Paltan, faltan ¿Dónde estás? Ya te vi, miren Ah... Ah... Es una mala luz Que... Que vuelan Es que sí voy a tener que utilizar las balas como es wey porque si no... No la voy a poder matar Pues... ¿Ven? ¡No mam! Es casi la lleno No vi lo que dijo wey ¡Aaah! ¡Maldita! Estuvo bien loco ese que... ¡Oh, miren! ¡Qué bonitoso! ¡Qué bonitoso! Todo, 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 todo... Todo, 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 todo... Pero genial, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Qué pinche loquera! ¡Me dejaron tres de armadura! ¡Qué loco! ¡Muy bien, muy bien! ¡Miren esas madres, sus armas! ¡Ya no son hachas, güey! ¡Qué pinche de qué putas son! ¡Qué loco, güey! ¡Ey! El varito ya está aumentando por fin, güey. ¡Qué pida! Son muchas cosas brillosas, güey. ¡Ajá! El viento en la pared, aquí una caja... Copeta, otra vida en la pared. ¡Me dejaron muchas vidas en la pared, ¿no? Bueno. Ahí la llevamos, ¿no? ¡Ahí la llevamos! ¡Ay, madre! Este... ¡Este... ¡Madre, no! Miren, ¿ya cuántas balas llevo? Neta, ahora sí está rifando bien, chido. Me faltan 109 para tenerlo súper cargado. Pero pongo a 3-2 y se me bajan todas en pu... ¡Muy malo! ¡Hombre, no! Oigan, ¿y cabezas de diablo no había? ¡Sí, a huevos! ¡No mames! A las que tienen enterrados en el cuerpo, güey, loco. Eh... Cabecita de diablo, ¿dónde maté el otro, güey? ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Hay algo aquí flotando! Pedazo de carne con hueso. Este... Voy a llevarme la espada. ¡Ah, la madre, güey! ¡Qué loco está aquí, eh! Ok. La parte que no está construida del barco de atrás, ok. ¡Piso tras piso, güey! ¡Fuck! Pérenme, déjenme echarle algo. No sé cómo voy a pasar. Tengo que pasar algo, de hecho. Muy bien, muy bien. Dinero, dinero, hermanos. ¡Armadura, güey! ¡Eso me da igual! ¡No me laten las revolver! ¡Ese sí lo llevo! ¿Y la armadura que es lo que se ve? ¡1.2575, güey! No tengo aquí, ¿verdad? Todavía. ¡Qué pedo! Otra vez contra unos hijos de la chingada aquí abajo. ¡Miren, hay una maquinita! ¡Órale, güey! ¡Hasta allá brilla algo! ¡Más caja, güey! ¡Más caja, güey! ¡Bajo y empiezo el desmadre! ¿Qué hubo? ¡Sí o sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta lo tiré! ¡No, hombre, güey! ¡Aquí va a valer pene! Espérenme. ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién me pegó atrás? ¡Qué puto! ¡Miren! ¡Ay, güey! ¡Aguanta, agua! ¿Qué pedo Cucu con el rollo? ¡Ay, no, man! ¿Quién es lo que está...? ¡Ay, ya te vi, güey! Es que, bueno, va a estar bien hardcore este desmadre, ¿eh? ¡Ay, güey! ¡Levanta los tirados, güey! ¡Qué puto! ¡No mames! ¿Hay calaveras? ¡Ay, güey! Va a estar bien difícil. ¡Ay, no mames! ¡Hijos de su puta madre! ¡Toma puta! No puedes destruir una triste calavera de su cero. ¡Quitate! ¡Quitate! Hay una vida en el suelo. Ya la vi, pero... ¡Oh, la quízo! ¡Ah, qué supoño! S большoritario. ¡Más de joder! Espérenme, espérenme. Hay que bajarle. Ahora son dos. ¡Jódete, cabrón! ¡Baja el supercabrón! No vale la pena estarle disparando a ellos La neta, necesitamos destruir a estos verdes A huevo, que rápido La debilidad es un trompeta Me queda una bala y miren Otra vez escudo Corre, si no ven nada, yo estoy pegando a lo loco Y firme la neta Pinche mono puto Sácate del pinche punta Quítate Quítate, quítate, no le vayas a este huey Hombre Ahí está, ¿qué hubo? ¿Por aquí puto? Espérate, espérate, espérate No puedo cambiar la arma Ahí está Por la vida, muy bien Mi chavo ¿Por la pinta impada puto? Uno y uno, uno y uno Uno y uno Tú por pendejo Y fue el primero en morir y era el que tenía el escudate Es más difícil No baile Qué cómodo A ver si le puedo dar a este huey con esta La que gira huey Ah, sí le pude dar Pero la verdad es el cabrón A ver otra vez Doble le di Ahí te va puto Ah, no es la misma huey ¿Cómo era la otra? Ah, es esta A ver Doble le di Ahí te va puto Ah, no es la misma huey ¿Cómo era la otra? Ah, es esta A ver A ver A ver A ver A ver Está bien chido Wey Dan Y lo partí a la mitad con todo y escudo Wey Muy bien Espérame, déjame ver Nada Ok, esto no No Oh Nada Nada De nada Está chida esta No me acuerdo cómo se hacía la del piso Anda Oigo la luz prendida todavía Y... No sé ni para qué coño, wey Ok, esto está madre Hay balas de revolver Eh... Esta madre dinero Bueno, que es por ahí No O sí ¿Será? ¿Será? ¿O no será? Oigan, hasta acá viene una caja, ¿no? Ah, sí, ya la agarré Oh, es ahí, wey Es el escudo de ese wey ahí ¿Qué es eso? Ya Hay unas maquinitas A ver si había algo atrás, wey Eh... Déjame checar algo Ah, miren, aquí hay otro poder Ah, era easy, wey Es hacia abajo, hacia abajo Y click derecho Se va pegando sobre el suelo Aquí hay otro Aquí hay otro La bola, ¿no? No sé qué hace... Ah, ese es el escudo, supongo Esa es la que te cura Ese es el que avienta la bola Eh... Oh, qué loco Fíjense que ya traigo un chingo de poderes Y ni cuenta Me había dado Ni sabía, wey Ni estaba ni enterado No, no puedo salir por ahí Aguantenme tantito, manda Este... Quería comentarles algo importante Pero para serles sinceros se me olvidó Voy a prender mi fono Es que estoy escuchando Que... Que esta suena y suena el teléfono De aquí de la casa Obviamente no puedo contestar Porque pues estoy aquí con ustedes Y ni modo de... Pues... Es un pinche cortacito culero Me choca, la verdad Así que si ahorita suena mi teléfono Pues no se saquen de onda, ¿va? Eh... Ya lo prendí todo Ah, puto No, ahí viene la mamá Ya vi la sombrita Ah, puta madre Estos weyes otra vez Me ponla de puto ¡Hija! No hombre, no, mejor no Porque me voy a acabar las balas Mientras que tenemos las balas Entonces no va Bueno, si hay vida todavía por ahí Ya caete puto No hombre No hombre ¡Nyan! ¡Frac! No se desmembró el wey Cargando, cargando Aguanta No jod... ¡Ya deja de moverte! ¡Venga! ¡Frac! No me reputí wey No me... ¡Ay! ¡Me bajaron! ¡Toma! 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 ¡¿Dónde había vida güey? ¡Hora déjame, busco la vida güey! No lo sé dónde había vida Yo vi, yo vi, yo vi, yo vi Ahí está la vida Ah, bueno Para seguirle, ¿no? Ya, güey, ya me haces Puta, mero, siempre sin Conseguir la... No, que soy que cague, me lo di... Me lo di... Me lo di en un chingo de tiempo, órale Una gran... Esa nariz, ya, vuelve a lanzar a la verna Wang, espere ¿Qué crees que estás haciendo? Voy a seguir a Zilla, los dos parecen un poco loyales a mi gusto Ponle ese detonador Desculpe, sabes a mí, efectivo, pero impredible Ah, ah, ah No creo que se hayan muerto al chile Van a salir acá más malotas que nunca, me les voy a enfrentar Oh... ¿Qué pego? ¿Creen que pueda pasar? Espere No la voy a cagar, así que... Déjame chetar si por acá hay algo ¿No? Si no es eso van a salir como demonios Obviamente del infierno, güey, ¿no? Acá pinches demonios bien locochones, güey Puta madre Voy a guardar aquí porque... Seguramente me voy a caer Voy a intentar llegar allá de aquel lado ¿Eh? ¿Qué hubo las? ¿Qué hubo las, padrino? Sabía que había algo Es que no es común, güey Aparte que hay un pinche... ¡Ay, güey! Un tubito ahí, ¿no? A ver si me caigo por pendejo Si me voy a enfrentar a ellas ¿Estás quemando? ¿En esta no hay nada? Qué poca madre Suena a que... Esa música suena a que ya es lo último del juego No sé si sea lo último van a dar No, hombre Otra vez a desbloquear puertas Ay, qué coño puta, me espantaron A ver, vamos a probar las nuevas Puto ¿Cómo era? ¡Ah, qué fresa está ese pedo sin piedad! ¿No trae máscara? ¿En esta? Este, espérame, ¿cómo dice ese pedo? Esta es la del suelo, güey No ¿Cómo le hice? ¡Ah! Abajo, abajo Clic normal Abajo, abajo Clic derecho Para el del suelo Ok Abajo, abajo No, no le... No le... Le asigné Bueno, mira eso Necesitas piñatas ¿Cómo lo calzas? Así como para pegarle... Para pensar todavía ¿Qué culegada le vas a hacer, güey? Joder, le come Jaja Pues así, no Abajo, abajo Clic Clic Te parto A huevo Oh Oh, a mí sí me subió un chingo, eh Oh, miren, esta está allá atrás, güey Una bolita que explota Ay, como seguramente es de pensarse, pues hay que darle toda la vuelta, ¿no? Combustible, que vale pene, güey, entonces más ni lo ocupo Ah, ¿con cuál era? Ahí está, era con la Q ¿Qué pasa, mamones? ¿En serio? ¿No le da ninguna? ¿Y si la arrebato acá? ¡Cara huevo! No, sí ¡Hole! ¡Listo! No, no, no... Noари ¿Qué es cierto? Qué Lo hacen con la boca los... mongoles Podrían verlo, porque suena bien verde, güey Y aparte, cantan al mismo tiempo con ese sonido Como que silban y cantan al mismo tiempo con ese sonido De hecho de huevísimo Voy a estar bien, cuando lo encuentro y lo seco, lentamente, con paciencia, cariño, el tiempo ha llegado, tenemos que acercarnos a Mastro Silla, cuidado, Lo Wang puede estar escuchando, oh, espero que lo hagas, ¿me escuchas, Lo Wang? Oh, te has puesto en la montaña, en todos los cuatro, como un ottoman, oh, mi boca, voy a poner tu... ¿Qué? ¿Estás viendo esto con alguien o qué? Sí, aquí va a salirme algo, está muy grande, pero neta, muy grande, es por donde vine, ¿no?, según yo, no, pues quién sabe, wey, aquí está la puerta, cargando, si a huevo, ¿Qué escuchan? Me lo vi, estás ahí arriba, el Wang. Y ya chige, su madre de Polsa y Penic Ya es chica No permite Me permite Romplay Allá arriba, ¿ya vieron? ¿Qué pedo? ¿Faltaba uno o no? 500 balas, buen hombre. Ahora sí se la están mamando. Oh, para allá sí se puede. No sé cómo. Ya tengo las 800 balas de esta madre. Ahora sí la voy a ocupar, buen hombre. Tal vez no doble, al menos que sean un pinche demonios enormes, ¿no? Puesta. ¡Órale! ¡No espanten! ¿Suelitos no murieron entonces los güeyes? ¿Qué pedo? Por ahí se puede ver qué cag... ¿Qué pedo? ¿Qué loco, Chole? ¡Oh, perfecto! ¡Oh, lagazo, lagazo del mal! Escucho voces... ...de espíritus perdidos. ¿Cómo se ve verde? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Putas! ¡Putas everywhere! ¡Putas everywhere! ¿Qué? ¿Qué me apendejoa? ¡No mames! ¡No mames! ¿Vieron? ¡Deja cargo, carna! ¡No mames, güey! ¡Tenme algo de pelea, ¿no? ¡Guaya, puto! ¡Gira! ¡Moco! ¡Guaya, puto! ¡No mames, ahora son... ¡No mames! ¿Vieron eso? Está bien pro ese pinche poder, güey. ¡No! ¡No! ¡Ahora sí me dejaron así! ¡Atonito! ¡En la neta! ¡Dije! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿No ha brillado algo aquí? ¿Qué pedo con la muestra? ¡Ton, ton, 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 ton? ¡Su pinche poder! ¡Ah, huevo! ¡Para los de escudo sirve bien chido! ¡Sí les hace daño, güey! ¡Como es de aquí! ¡Qué pedo! ¿Vieron? Les digo, este pinche poder es otra onda, güey. Otra onda. Pero neta, de plano, otra onda. Son balas de escopeta y ya no puedo, güey, porque... ¡Ah, ya, ya, ya! Es que nos la tenía cargada. Ahora que voy a poder. Aunque ahí sean dos, no hay pedo. Me dio nueve, güey. ¿Qué es esto? Lanzallamas, ¿cuánto cuestan? Pues ya recupere balas de amadres. Yo creo que ahora sí estaría chido, antes de terminar el episodio, obviamente porque ya, ya acabamos. Este, pues comprar algo, ¿no? Me faltan mil varos para esta. Son las cuatro. Dos mil quinientos. La de dos mil quinientos estaría bien chulo. ¿Te enseñan llamas? No, gracias. No, gracias. Ahorita estoy chido. Ahorita no, joven. Esta madre ya la tengo todo. Vale, cuatro mil las zumbas, la pa. No, pues sí, va a ser la escopitirri. Dos mil quinientos. ¿No? Sí, güey, ya, huevo. Ya la armamos. Son las... ¡Ah, la! Sorry, sorry. Le di sin querer, quería ver si apuntaba, pero qué pendejo. Aquí apuntar es con la X. Con clic derecho sueltas las dos. Miren. Ay, está bien pinche loco, güey. Está bien orate esta madre. ¿Esto qué será? Esas son balas de la revólver. Digamos cuatro, ¿no? Y me dio dos, güey. No mames, está bien chida la escopeta, güey. Pero bien chida. Más que así se me van a ir las balas, también. Espérame. ¿Cuánto vale? 128. Y ya las tengo llenas, güey. Y ya aquí tengo lleno... ¡Ah, punto de karma! Tengo punto de karma, ¿qué lo puedo dar en habilidades? Sí. ¡Gira! El bocado de un tigre. Contra el dolor. De... Percibe. Supongo que tenía que decir que percibe en su forma verdadera. Un... Ilusorio. Impedimento de la iluminación. Los PS base aumentan... No sé qué son los PS base. ¿Los puntos? Base aumenta 30 puntos. Por así decirlo. Pues vamos a darle, ¿no? ¿Qué será? ¿La vida? Sí. La vida. Tengo 130. Eso me sonó puntos base. Bueno, bandita. Hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Eh... Bueno, ya si quieren que suba algún otro juego en especial. Recuerden, pueden dejarme en los comentarios. En Facebook, Escape. Tengo de todo para que me puedan... Puedan comunicar conmigo, bandas. Si quieren hacer una serie conmigo. Con mucho gusto, claro. Siempre y cuando tenga, ¿no? Eh... Un tiempo... Y tengamos el tiempo juntos, obviamente. Y que tengamos el juego también, ¿no? Eh... Bueno, pues ahora sí. Hasta aquí dejo este episodio. Espero que me recomienden. Compartan. Y se suscriban. Y nos vemos en la próxima, bandita. Bye, bye.